Se le extraña de más La capital es Julián y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, no es y lo era Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7 No se asusten si escuchan retenes Y menos si cargan las gorras de JL Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es mal Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván De Julián ganas o no les hablaremos Ese día no lo pintaron de rojo porque saltaron al hijo De la montaña llegan los cheques Y todos vienen firmados por JL Fue en la gran manzana donde el mundo presentó el juicio del siglo En el 701 y en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la tuna Hacia el chamo de este en Culiacán Nueva York con la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!